hola que tal a todos bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy les voy a traer otra forma de generar ingresos generar ingresos pasivos sin necesidad de tener que nosotros hacer nada no vamos a tener que meter las manos para poder generar estos ingresos pasivos y aparte vamos a obtener 50 gigas de almacenamiento gratis en la nube y es del modo que vamos a trabajar vamos a obtener almacenamiento gratuito y aparte vamos a generar ingresos ingresos residuales recomendando este servicio les voy a mostrar de qué se trata el servicio que vamos a utilizar es mega si tú no sabes que es mega mega es un servicio de almacenamiento en la nube es uno de los más grandes que hay si no es que es el más grande antes se llamaba mega blog de dot com ahora cambió de nombre se llama mega y tiene es la plataforma líder aquí lo podemos ver tiene más de 150 millones de usuarios registrados únicamente por registrarnos nos van a dar 50 gigas gratis de almacenamiento si tú utilizas cualquier plataforma google drive one drive dropbox cualquiera de esas plataformas tienen almacenaje mucho más limitado drive que es de los que más cuenta te regala 15 gigas todos los meses aquí vamos a obtener 50 si tú subes un par de vídeos y unas canciones y unas fotografías rápidamente vas a llegar a los a los 15 gigas y vas a tener que comprar este almacenaje adicional si tú eres de los que comparte enlaces de afiliados no te van a servir 15 gigas para eso por eso esto es una buena plataforma mega es la que utilizan todas las películas de descargas y de software en línea utiliza mega por la capacidad que tiene tiene muchísimos planes y en realidad no es muy cara te van a regalar 50 gratuitos por 130 tú vas a acceder a 400 gigas de almacenamiento y un terabyte de transferencia por 261 vas a tener 2 terabytes de almacenamiento y dos de transferencia por 522 8 terabytes de almacenamiento de transferencia y por 737 83 vas a tener 16 terabytes estas ya son para las ligas mayores nosotros con un plan de 50 gigabytes estamos más que hechos si acaso este de 400 en estas cuentas de mega están cifradas si tú llegas a extraver tu contraseña no vas a poder acceder a ella ni siquiera ellos pueden acceder a aquí a la página porque es una página que está cifrada no pueden penetrar en ella como dice aquí almacenamiento fiable y transferencias las transferencias son muy rápidas el almacenamiento es muy bueno tus archivos están cifrados las claves sólo las controlas tú los puedes cifrar estos archivos la comunicación es segura es una buena solución para subir el contenido aquí arriba es privada como te digo está cifrada si llegas a extraver tus contraseñas ni ellos mismos pueden acceder a es muy potente es muy seguro y puedes hacer muchísimas cosas puedes chatear dentro de mega puedes respaldar todos tus archivos puedes sincronizar toda la información que tienes en tu computadora para que no ocupe espacio del disco duro la puedes subir aquí arriba puedes compartir esos esos archivos y te voy a enseñar cómo es cómo vamos a generar dinero con esta plataforma lo primero que necesitas hacer es crear una cuenta te van a pedir lo básico tu nombre tu correo electrónico tu contraseña y que vuelvas a escribir tu contraseña y listo con eso ya vas a crear tu 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 cuenta gratuita yo ya la tengo creada entonces vamos a iniciar sesión yo le voy a poner aquí mi correo electrónico voy a anotar mi contraseña y listo vamos a firmarnos aquí en la plataforma esta es mi plataforma de de mega aquí está mi nube aquí es como aparece es el uso general lo que yo he hecho de transferencias la cuota de almacenamiento yo ya tengo un plan comprado aquí empecé con el de 50 gigas ya no me fue suficiente y ya compré un plan este con ellos y aquí tengo toda mi información todo lo que tengo en mi disco duro lo tengo aquí esta sería lo que es tu nube la información de todas tus carpetas que tú tienes puedes de los archivos recientes que has que ha subido los enlaces bueno tu lista de de contactos aquí las solicitudes recibidas puedes querer añadir contactos aquí y estar en contacto con ellos tiene un chat también dentro de la de la plataforma donde puedes chatear con todos tus contactos bueno la papelera de de donde veas todos los archivos de reciclaje este es el plan que te voy a enseñar de cómo vamos a ganar dinero con ellos y todos los ajustes que le puedes hacer tú aquí a tú a tu página tú puedes ganar más almacenamiento extra ellos te dan 50 gigas nada más por abrir tu cuenta aquí con la plataforma vamos a ver aquí todos los bonos que puedes ganar yo me gané 90 gigas 50 me los dan por abrir la cuenta y puedes ganar muchísimos más por instalar mega en tu computadora te van a dar 20 gigas adicionales esto te lo van a dar por seis meses si descargas esta aplicación a tu teléfono celular vas a ganar otros 15 gigas más vas a ganar igual por seis meses por invitar amigos te van a dar 10 gigas adicionales por verificarte con el chat te van a dar 20 gigas adicionales y estos son 35 que que recibes por registrar tu cuenta que te los dan el bono expira en un mes te dan 50 gigas 15 son regalados 35 es este bono pero tú nada más por verificarlo te van a dar 20 más por descargarlo en tu plataforma te van a dar 20 y por bajarlo en tu teléfono te van a dar 15 todos estamos hablando que son 15 que te dan y 15 son 30 son 50 70 gigas que vas a tener de almacenamiento totalmente gratuito durante seis meses sin gastar un solo centavo así es como vas a desbloquear aquí más almacenamiento extra y el modo que nosotros aquí puedes buscar todos tus archivos aquí vienen todas las notificaciones y la manera que nosotros vamos a conseguir de generar ingresos con esta plataforma aparte de los 50 gigas que nos dan gratuitos recomendando esta plataforma y lo puedes hacer de muchísimas formas tú puedes crear un enlace de recomendación puedes recomendar esta plataforma si tienes un blog haces una reseña haces una recomendación de mega si alguien contrata el plan vas a recibir dinero por esa recomendación por estar recomendando o por hacer este reseñas de este producto vas a recibir el 20% de lo que del plan que el usuario contrate por hacer una reseña y compartir este este enlace lo puedes compartir en tus redes sociales lo puedes compartir a través de un blog lo puedes compartir a través de tu página de facebook únicamente es una recomendación con un enlace y vas a ganar una comisión ahí si tú subes música o subes películas o subes fotografías y compartes ese contenido ya sea que sea de paga o sea gratuito pero tú por compartir ese contenido puedes crear un enlace al archivo carpeta de ese contenido así es como lo tengo yo estos son enlaces que yo tengo a estas carpetas aquí puedes ver los enlaces que tengo yo a este contenido esto lo mando lo mandas por correo electrónico lo pones en una página en una tienda en línea al momento que el usuario hace descargo de ese contenido ya que un link ahí él también le van a regalar 50 gigas por abrir su cuenta y si llega a contratar un plan tú vas a ganar igual el 20% de esa comisión puedes crear un enlace de chat y mandarlo o simplemente mandarlo a todo tu directorio telefónico este invitarle directamente a todos tus tus amigos tus conocidos a que se suscriban aquí en mega y te van a dar el 20% de comisión de todos los planes que ellos contraten esto es muy bonito pero no es así no todo lo que brille es oro por lo menos tenemos que haber este acumulado 50 euros para poder solicitar un este una retirada un traspaso a nuestra cuenta y por lo menos haber realizado un pago a mega para que podamos nosotros cobrar la comisión si nosotros no llegamos a 50 dólares no vamos a poder cobrar la comisión este tenemos que ver realizar un pago a mega para poder cobrar esa comisión también tienen que pasar 90 días antes de poder cobrar las comisiones es un poco más complicado llegar a los 50 dólares lo demás no tiene ninguna complicación tú puedes contratar para cobrar la comisión si tú quieres contratar un plan con mega vamos a ampliar la cuenta lo puedes hacer de muchísimas maneras según lo puedes contratar este plan de 130 o el de 261 y lo único que tú vas a tener que pagar es por mes te van a cobrar únicamente no te van a cobrar una cota anual tú lo estás contratando por mes vas a pagar 130 pesos por un plan de un mes 50 dólares estamos hablando que son alrededor de 1200 pesos a como está el tipo de cambio hoy entonces para poder recuperar esos 50 dólares vas a pagar 130 pesos y te van a aumentar todavía más tu almacenaje pues está muy bien cobras esa comisión cancelas el almacenaje porque únicamente tienes que cobrar la comisión este realizar al menos un pago no te pidan aquí que pagues todos los meses o que estés todos los meses suscritos es únicamente realizar un pago entonces tú vas a pagar tus 134 vas a cobrar esta comisión y posteriormente vas a poder seguir cobrando las comisiones todo el tiempo que tú quieras aquí está tu página de registro de tus bonos y bueno con la distribución geográfica de donde van entrando cada uno de ellos como ves es una buena forma de generar dinero y aparte obtener un beneficio no vas a invertir absolutamente un peso por hacer esto estás ganándote 50 GB de almacenamiento gratuito que puedes descargar en tu computadora o en tu teléfono vas a poder subir todos tus archivos y aparte vas a generar ingresos por recomendar esto únicamente por mandar un link o por hacer una recomendación o por compartirlo en tus redes sociales si alguien se llega a suscribir tú vas a generar ingresos y aparte obtienes 50 GB de almacenamiento yo creo que es un negocio ganar-ganar estás ganando el almacenamiento y aparte estás ganando dinero sin invertir un solo centavo suscríbetelo, bájalo, descargalo es gratuito, pruébalo, te va a encantar cuando tengas todos tus archivos arriba en la nube si extravías el teléfono, extravías la computadora o lo borras estos están seguros, están ahí almacenados vas a poder acceder a ellos desde cualquier computadora en cualquier parte del mundo es una buena forma de tener toda tu información resguardada si es información importante y aparte generar un ingreso adicional que a nadie le viene más si te gustó, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!